Ingenieros, escucha el cánceres Perfecto, descontento ahora y continuamos Ya, entonces vamos a continuar En el capítulo 1 Donde es Fundamentos de Flujo Entonces, un poquito para terminar ya en el libro de Ponce Les había comentado que Profe Ponce en su tesis doctoral Trabajo mucho con el número de Bedernikov Y trabajo mucho con lo que es la viscosidad En términos de viscosidad Para encontrar unas relaciones para flujo estable Vamos a pasar esto relativamente rápido Creo que queda nomás el concepto Los que quieran luego pueden profundizar en el libro de Ponce Estos conceptos Es bueno conocerlos porque es parte de la teoría Pero no vamos a aplicar estos conceptos Porque esto ya viene un poco ligado A toda esta parte de Ponce A lo que es El modelo de advección difusión Para resolver Entonces ese modelo de advección difusión Ustedes recién lo van a aprender Porque eso es para flujo no permanente Entonces eso ya lo van a aprender luego en la carrera Los que hagan la mención Entonces solamente lo vamos a mencionar Que existen distintas relaciones de viscosidad La viscosidad interna O viscosidad cinemática Que es este El valor que entra al número de Reynolds La viscosidad externa O difusividad hidráulica Que se produce en flujo permanente Y la viscosidad externa O difusividad de onda Que es el sub-V doble Que es de flujo no permanente Sabemos que esta viscosidad cinemática Va a variar en función de la temperatura A eso hay tablas de este tipo Como podemos ver aquí Esa es la tabla que está en el libro de Ponce En las propiedades del agua En función de la temperatura del agua Tenemos la viscosidad Absoluta Y la viscosidad cinemática Este valor Es el que entra A la ecuación de Reynolds Entonces podemos asumir Que el agua tiene una temperatura De cercana a los 10 grados centígrados En condición natural O 15 Y usar este valor O si el agua está en 20 grados centígrados Es 1 Directamente Entonces este concepto De difusividad hidráulica Esta La difusividad hidráulica Se debe a una publicación Otra cosa interesante Que tiene el libro de Ponce Es que están Todas las referencias bibliográficas Están linkeadas Entonces uno puede entrar A cualquier referencia bibliográfica Y nos va a llevar Directamente a la publicación Para el que quiera profundizar En este caso Algunas de las publicaciones Son antiguas Porque bueno Es un libro que se basa En publicaciones De los años 50, 60 Pero tienes acceso A la publicación en PDF Entonces si quieres Vos revisar el paper original Del autor Que ha desarrollado Esa teoría Puedes entrar Paper por paper A revisar Uno por uno Si estás interesado En algún tema específico Es una de las ventajas Que tiene este libro En línea Del profe Ponce Entonces Este es Hayami En 1951 Que combinó Las ecuaciones Que rigen El comportamiento De flujo En los canales abiertos Eso también está En el capítulo 10 De este libro De Ponce Los que quieran Continuar el libro Obteniendo Una ecuación De convección Difusión Es decir Una ecuación Que describe La convección Que es un proceso De primer orden Y la difusión Que es un proceso De segundo orden Entonces Esta solución De la ecuación De primer orden Y segundo orden Como les decía De una onda De avenida Es la que No vamos a tocar Ahora No es parte De lo que es Hidráulica 2 Pero es bueno Conocer Este principio Entonces aquí Tenemos La difusividad Hidráulica Que se va a definir Como esta La difusividad hidráulica Sobre sub h Que va a ser Que va a ser Q sub 0 Que es la descarga De equilibrio Por unidad de ancho S sub o Que es la pendiente De fricción Pendiente de energía Sería Q sub o Dividido entre dos veces S sub o Por lo tanto Esta difusión De onda De avenida Es directamente Proporcional A la descarga Mientras más Que ahora tengo Va cambiando esto Entonces aquí Tenemos esta Este p sub h Lo que hizo El profe Ponce Lo que hizo Fue que la difusividad Hidráulica Usa una función De la difusividad De la Se va a definir Como esta Como la ecuación 1.19 Este p sub Que es la difusividad De la onda Donde L Es la longitud De onda Ahí está Ahorita vamos a ver Por otra parte Tenemos aquí El número de Reynolds Que es el que ayer Habíamos visto Justamente en el libro De 20 Chau Aquí hace referencia Al Chau 1959 Que es el libro Que ayer habíamos Estado siguiendo Donde está La ecuación Aquí de Reynolds Esta la viscosidad Es radiohidráulico La velocidad Los tres estatos Laminar Transiente Turbulento Aquí está De 500 A 2000 Es estado Transicional Mayor A 2000 Es Turbulento Y menor O igual a 500 Es el laminar Entonces De aquí Saca el profe Ponce Porque eso es Parte de su Tesis doctoral Un número Que se llama El número De onda Dimensional Que le llama Sigma Y este número De onda Dimensional Lo único que hace Es divide Las dos Viscosidades La viscosidad Para fuego Permanente La viscosidad De la onda Con este número Dimensional Como lo dice El número De onda Describe La escala Dimensional De longitud De onda Que se muestra En esta figura Esta figura Al final Es la figura Que está En la tesis Doctoral Y es Le ha valido Un premio De la Asociación Americana De Ingenieros De Ingeniería Civil Donde aquí Tienes el número De onda Dimensional Sigma En escala Horizontal Y tienes La severidad Relativa Dimensional De super Prima En escala Vertical Para distintos Fruits Números de Fruits Es el comportamiento De la severidad Respecto al número De onda Dimensional Entonces Esto Esta gráfica Lo que nos ayuda Es a ver Que dependiendo Del tipo De flujo Que tenemos Dependiendo Del tipo Si estamos En un estado Crítico Subrítico Supercrítico Podemos calcular El número De onda Dimensional El sigma Del profe Ponce Y podemos Saber Cuál es la Serialidad Relativa Eso nos va A servir Para poder Encontrar Si el flujo Está en Un equilibrio Es un O O no Está en Equilibrio Es el principio De Bernikoff Para ver Si va a haber La formación De los Rolos Entonces Este es un poquito El fin Al que llega En su publicación Hasta ahí Vamos a ver En este capítulo Esta parte Ya de la Difusividad Hidráulica De la ecuación Dinámica De fluidos La vamos a dejar Tal vez solamente Esto que me parece Interesante Que pone aquí El profe Porque usualmente En la hidráulica Van a escuchar Mucho Y en la hidrología Aquí en adelante Que usualmente El cálculo Del flujo Se lo hace A nivel Unidimensional Y a nivel Permanente O incluso No permanente Mediante la onda Cinemática O la onda Dinámica Entonces La onda Cinemática Es la que vamos A aprender A calcular En flujo Uniforme Que es la que viene De las ecuaciones Empíricas De De pérdida De energía Entonces Con esas ecuaciones Lo que vas a tener Es una onda La onda cinemática Que está únicamente En función A la pendiente Del canal Y a la fricción Y a la componente De fricción Y a la componente De gradiente De presión Que tiene Y luego Vamos a aprender La onda Dinámica Que es la ecuación Dinámica De fluidos Donde ya tenemos En cuenta Que es la ecuación De brez Que vamos a aprender En el segundo parcial Donde ya vamos A tomar en cuenta Las Tanto Tanto La El cambio De esta altura En función De la posición Y a tomar en cuenta Las condiciones De borde También La onda dinámica Para poder Hacer el cálculo En la onda cinemática Únicamente consideramos Un flujo paralelo Al hecho Entonces aquí Nos hace una pequeña Aclaración Al profe Que también es muy válida Para los que estudien Voy a ir profundizando Un poco En el cálculo Del flujo Hidráulica Que dice que En la práctica De la ingeniería hidráulica La onda cinemática Dinámica Mixta La cual incluye Todos los términos De la ecuación De cantidad De movimiento Esos términos Son la fricción La gravedad La gradiente De presión Y la inercia Se conoce Como la onda dinámica Pero siguiendo La terminología De fret De 1993 Donde Esa es la terminología Que actualmente Manejamos Sin embargo La onda dinámica Original de Lagrange De 1788 Considera solo El gradiente De presiones E Y la inercia Como el mismo Profe nos dice Para añadir A la confusión A la onda dinámica De Lagrange Se la conoce También como Onda de gravedad Ese término De onda de gravedad No vendría A estar apropiado Ya que la fuerza De gravedad Está claramente Ausente De esa ecuación De esa formulación Entonces Es preferible Reservar el término De cinemática Para las ondas Que se rigen Por la fricción Y la gravedad Y luego De Light Dinámica Para las ondas Que se rigen Por el gradiente De presiones E inercia De la granja Entonces Ahí ya tenemos Las dos ondas Onda cinemática O onda dinámica La onda cinemática Muchas veces Se la utiliza Como primera aproximación Ya que nos va a dar En muchos modelitos Más que todo Modelos ideológicos Distribuidos Donde se tiene que calcular El flujo De las cuencas En las partes altas Se utiliza Únicamente La onda cinemática Con esa onda cinemática Calculas La velocidad Y el viaje Del flujo Que se va acumulando Entre las ondas Entre las cuencas En la parte alta Donde Al tener pendientes Fuertes Y no presentar Condiciones de borde Importantes La onda cinemática Hace un buen trabajo O sea Da resultados Bastante próximos A las observaciones Pero Usualmente Donde ya estamos Estudiendo procesos De inundación Procesos Con condiciones De borde Importantes En llanuras En partes planas Donde hay Procesos de almacenamiento De agua En los ríos Y ese tipo La onda cinemática Ya no puede Ya no puede Darnos resultados Favorables En esos casos Y hay que pasar A la onda dinámica Para hacer esos casos Entonces La mayor parte De los modelos Numéricos Actualmente Tienen esa posible Combinación En la parte alta Aplican Onda Cinemática Y para la parte baja Para ya el cálculo De las fallas De inundación Para el cálculo De las ares Para ya cuando Hay procesos De almacenamiento Hay procesos De condiciones De borde Importantes Se aplica La onda dinámica Eso es un poco Para que quede claro En todos ustedes Ya saben que eso Está explicado En este capítulo Con mucho más detalle Para si quieran Continuar bien Entonces Los regímenes De flujo Es lo que habíamos Visto un poco ayer Laminar Transicional Turbulento Nos muestra Aquí el profe Ponce Exactamente La misma Figura Del libro De 20 Chau Que es la que Habíamos explicado Ayer Que es la relación Del número Del número de Reynolds En la horizontal Respecto al factor De fricción De Darcy-Weissweiss El F En la horizontal Para canales rugosos Canales lisos En las tres partes Darcy-Weissweiss Es Inversamente Proporcionado Al número de Reynolds Entonces este F Va a ser igual A K Sobre R Donde este K Es una constante Que varía entre 14 Estas para la zona Esta zona F va a ser 24 Sobre R O F va a ser 14 Sobre R Para la zona Laminar Tenemos El rango Transicional Y el rango Turbulento Las otras Aproximaciones En este caso La aproximación De Pratt De Pratt D'Alfon Carman Que está en el 20 Chau El factor De fricción De Darcy-Weissweiss Para el flujo En canales Entonces tenemos La fórmula De Darcy-Weissweiss Que está acá Aquí tenemos HF Que es la caída De la pérdida De carga Que va a ser Este F Que es el factor De fricción Por esta L Que es la longitud En este caso De tubería DO es el diámetro De tubería B es la velocidad Del flujo Y G La aceleración De la gravedad Esta es la situación 1.23 Aplicable a flujo En conductos cerrados Para el flujo De tuberías La longitud de fricción Característica Es el diámetro Para su aplicación En canales La longitud De fricción Característica Va a venir A ser De aquí en adelante El radar hidráulico Lo mismo Que para los reinos Es decir La relación De área Y de perímetro Mojado Entonces nos llega A tener esta ecuación Esta sería La ecuación De Darcy-Weissweiss Para canales Donde tenemos Otra vez La pérdida de carga Que va a ser El factor De fricción F L Que es En este caso Ya va a ser Radio hidráulico Aquí tenemos Radio hidráulico La velocidad Al cuadrado Sobre 2G Esa pendiente De la línea De la energía Va a ser Esta Esta caída De la energía Dividida entre La longitud De la tubería Este L Es la pendiente Si reemplazamos Términos Este HF De la ecuación 1.29 En la 1.30 Y vamos a tener Esta que es S Que es la pendiente De la caída De la línea De la energía Va a ser Igual a F sobre 8 Velocidad al cuadrado Sobre Gravedad Por radio hidráulico Esta es una ecuación Muy muy utilizada Esta ecuación Porque es la base De todas las ecuaciones Que luego vienen A desarrollarse Como las que vamos A ir viendo Que es la ecuación La de Manning Y todas Porque si se fijan La ecuación Tanto de Manning Es la pendiente También en función A la velocidad Elevado A un coeficiente Y el radio hidráulico También elevado A otro coeficiente Entonces aquí Es el número De Frut Lo mismo que me gusta Ya Los tres estados Que hay en el número De Frut Si este número De Frut Que es velocidad Sobre GD Elevado a un medio Lo reemplazamos acá Lo que vamos a tener Es que es la expresión De la pendiente La que da la energía En función Al número De Frut Elevado al cuadrado Entonces esta ecuación Aquí a la que hemos llegado Va a establecer La proporcionalidad Entre la pendiente De la línea De energía Y el número De Frut Entonces esta es La pendiente De la línea De la energía Y el número De Frut Aquí tenemos Esta relación Que está en función Al radio hidráulico Y a la profundidad Hidráulica Que es la geometría El F de fricción De Darcy-Bysheitz Dividido en 8 En un canal Hidráulicamente ancho El radio hidráulico Se llega a aparecer Mucho A la profundidad Hidráulica Entonces si D Se va a hacer Igual a R Esa relación Desaparece Y vamos a tener Esta expresión Que es S Que es la pendiente De la línea De energía Va a ser F sobre 8 Por Frut Elevado al cuadrado Este F sobre 8 Se Por conveniencia Para el flujo En canales Se puede utilizar El factor De fricción Modificado De Darcy-Bysheitz Que va a ser Esta F En itálica Esta F En itálica Nos va a dar La relación Esta Que va a ser La pendiente De energía La función F De fruta En el valor cuadrado Entonces aquí Nos vamos a ver En la siguiente tabla Vamos a ver Los valores Aproximados Del factor De fricción F Y del F Modificado Correspondiente A valores Relacionados De radio Hidráulico En el rango De un régimen Turbulento Entonces para distintos Valores de radio Hidráulico Voy a tener Los dos valores De F Y F Esta es la relación Que hay Entre La pendiente De la línea De energía Y el factor F De fricción Pero aquí Hay un sector De preguntas Un sector De algunos Problemitas Y ya seguramente Han estado avanzando Con el Con el auxiliar Entonces tengo Distintos tipos De secciones Como encontrar El área mojada El perímetro mojado Del ancho superficial Trigonométricamente Y luego Lo que si pueden Ustedes usar Es que dentro Las propiedades De canales Hay una Tablita Que es esta Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Esta Que es la tabla 2-1 Esta tabla Es la que nos Ayuda A ahorrar Todo el tiempo El calculito Trigonométrico Dependiendo De la sección Cualquier sección Que yo tenga Podría Tendría Que poder Encontrar Su área mojada Su perímetro Mojada Con pura Funcioncitas Trigonométricas O sea Sacar Los triangulitos Sacar El rectangular El rectángulo Y sumando Estas áreas Con puras Operaciones Trigonométricas Lo mismo cuadrado Para todos Tipos de secciones Pero como El examen Que damos Es un examen De hidráulica Y no de trigonometría Entonces yo les permito Entrar a su examen Con esta tabla 2.1 Esta tabla 2.1 Puede entrar A su examen Donde aquí Van a evitar Errores De asumir Mal la ecuación Del área mojada De una sección Trapezoidal Por ejemplo Aquí ya la tiene La ecuación Entonces no hay Como equivocarse Esta tabla 2.1 Es una tabla Que Ya va a entrar En su examen No necesitan Hacer estos Cálculos trigonométricos Si vemos El El libro de Ponce Está acá Tenemos todos los números Y aquí está Su bibliografía Aquí algunas preguntitas Que ustedes pueden ir viendo Lo que se había dicho Es que su práctica La práctica Del parcial La práctica académica Porque tenemos dos prácticas Una práctica del labo Y una práctica académica La práctica académica No es nada más Que ejercicios Seleccionados Del libro De 20 chau Ustedes deben resolverlos Y entregármelos El día del examen Y él se había dicho La primera clase Que esa práctica Es obligatoria Y es su pasaje Su boleto Para dar examen El que no entrega La práctica Creo que no se le escucha Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora sí Ahora sí ¿En qué se escucha? Ya El internet está medio Medio falluqueando Aquí en el laboratorio Pero vamos a seguir Y aquí alguien está pidiendo El link Del link Del grupo de Whatsapp A ver Voy a ver si lo tengo acá Vamos a pasarles esto Vamos a pasarles esto Vamos a pasarles esto ya entonces ahora vamos a ir al capítulo 2 que son propiedades de flujo en canales el capítulo 2 ahora ya nos va a hablar en si de las propiedades de flujo en canales como es su título y la diferencia del capítulo 1 lo que nos ha hablado es de los tipos de flujo que había entonces por eso en el capítulo 1 hemos tocado todo lo que era tipos de flujo que era el flujo uniforme el flujo gradualmente variado el flujo permanente no permanente y hemos visto todos los números adimensionales y sus relaciones en la clasificación del flujo flujo laminar, turbulento, transicional crítico, supercrítico subcrítico flujo en equilibrio no equilibrio todos esos tipos de de estados ahora vamos a ver tipos de canales o sea ahora nos vamos a ir un poquito más sobre el sobre lo que es el canal a ver aquí dice puedes repetir sobre la práctica ya yo voy a subir desde la práctica el día de mañana seguramente entonces va a estar como va a estar dentro del del classroom que tiene que descargarse es un pdf en el cual son algunos ejercicios seleccionados del libro de 20 chau que deben resolverlos hasta el día del examen entonces es su práctica académica su práctica académica tienen que resolver los ejercicios y guardarlo todo lo que han resuelto en un pdf ese pdf lo tienen que tener listo de su práctica resuelta para el día del examen entonces el día del examen es su boleto de entrada al examen es que puedan es que puedan subir su práctica ok bueno alguna vez ya la primera clase bueno ya les he hablado de esto pero bueno voy a repetir ahora alguna vez ya me preguntaron si valía algo de nota esta primera práctica solamente no o sea la práctica esta es la práctica académica no vale nota la que tiene valor de nota es la práctica de laboratorio la que se la hace aquí en el laboratorio que seguramente la vamos a hacer de aquí a dos o tres semanas tres semanas probablemente que vamos a hacer es una práctica de medición de cabral pero esa es la práctica académica no vale nota porque su pasaje su boleto de entrada al examen el que no la hace no puede dar su examen y para los que si vale la práctica es en caso de que alguien se esté quedando en la materia con un promedio de 48 47 algo así y en algún momento me diga me diga me estoy con 48 con 49 y si por favor podríamos considerar que pueda pasar la materia y no quedarse con 49 entonces en ese momento lo que hacemos es revisar sus prácticas abrimos las prácticas que ustedes han subido tanto su primera práctica como su segunda práctica y ahí si dependiendo de la calidad de la práctica si la práctica está bien hecha han hecho todos los ejercicios han completado todo si la calidad de la práctica es buena eso les puede ayudar para ese último empujoncito y pasar pero si las prácticas son un desastre solamente han subido cualquier cosa cualquier PDF vacío con lo que sea que sea no, más bien se va a perjudicar hasta que desbaje nota incluso entonces para eso sirven las prácticas ¿alguien tiene una consulta? Sí, ingeniero disculpe ¿el examen va a ser presencial o virtual? Yo creo que va a ser presencial Ingeniero ¿ya tienen fechas para ambas prácticas? Todavía no hemos fijado fechas yo creo que el martes de la próxima semana yo ya voy a hacer el cronograma de fechas de exámenes de la fecha del primer parcial fecha del segundo parcial fecha de final y de segunda instancia y también vamos a poner fechas tentativas para las prácticas del laboratorio tanto del primer parcial como del segundo parcial entonces yo creo que el martes de la próxima semana ya vamos a tener las fechas por eso también yo necesito para reservar las aulas para su examen que va a ser presencial entonces yo creo que el examen sí va a ser presencial entonces si el examen va a ser presencial bueno todavía está 100% todo garantiza todo ahorita estamos manejando la U está manejando la intención de que los examen sean presenciales pero hay que ver todavía qué va a pasar si es que va a haber algún tipo de rebrote o no sé las nuevas cepas hay que ver hay que esperar un poquito si es que no y la vacunación continúa y todo continúa como estábamos hasta ahora no habría motivo para que no sea presencial hay otra pregunta dice si se puede usar HP en el examen no en el examen no se puede usar calculadoras programables ninguna pueden usar hasta incluso las esas las científicas las científicas con memoria que pueden guardar ecuaciones esas si se pueden pero no programables ¿alguna otra consulta? Bueno yo quería preguntar si nos podría nos podría proporcionar el libro que se está usando en PDF el 20 chao si por favor el que estamos usando el que estamos usando es electrónico tiene un link que es este ustedes van a google y solamente ponen victor 11 fundamentos fundamentos de la hidráulica en canales victor ponce le dan aquí y ahí está el libro este es el libro que estamos usando que ha sido editado en el 2015 pero el 20 chao también lo pueden descargar aquí ponen 20 chao se los voy a subir el 20 chao se los voy a subir el otro es libro electrónico no hay por qué subir 20 chao hidráulica de canales abiertos pdf y aquí aparece y aquí ya se lo descarga en pdf pero este pdf les puedo pasar se los puedo cargar al transum porque ya lo tengo ahí cargado entonces no va a ser problema ponerlo en el transum pero el otro el libro electrónico que estamos viendo es un link el libro lo tiene en formato electrónico ok gracias ingeniero listo durante las clases vamos a intercalar de uno a otro libro si no los dos libros vamos a ir bien algunas cositas todavía saco del 20 chao y algunas cosas están ya mejor explicadas en el ponce un poco el 20 chao en sí sigue siendo el libro base base de la hidráulica de canales porque ahí es donde se ha desarrollado toda la parte esta ahí está muy bien desarrollado toda la explicación de flujo uniforme de estado crítico de de las alturas normales o sea toda la parte esta está muy bien desarrollada el único problema del libro de 20 chao es que como fue escrito para los años 60 cuando no había calculadoras ni computadoras entonces tiene muchos abacos tiene factor sido adimensionales y el manejo de abacos para tener solución inmediata a algún tipo de problemas de ecuaciones implícitas cosa que ya no se usa ya no se usan para nada los abacos porque ahora cualquier celular o cualquier calculadora ya puede resolver ecuaciones implícitas entonces ya no tiene sentido usar abacos para ese propósito el cerebro de 20 chao en esa parte numérica en la parte de cálculo se ha quedado atrás porque tiene presenta abacos y esos abacos te retrasan un poquito la lectura del libro y es cosa que no hace el libro de Ponce el libro de Ponce ya no te da ningún abaco es más te da links a la calculadora online que tiene Ponce el profe Ponce tiene una calculadora online donde tú desde tu celular si estás en un lugar con internet puedes acceder a la calculadora online y puedes hacer todos los cálculos de alturas críticas normales flujos puedes hacer cálculos de curvas de remanso puedes hacer cálculos de desierto hidráulico de alturas secuentes puedes hacer un montón de cálculos online porque todo está dentro de su plataforma de profe Ponce entonces el libro de Ponce en mi parecer es como una versión del 20 chao actualizada para nuestros tiempos pero el 20 chao sigue siendo el libro base 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 el libro original de donde ha salido todo esto todos los fundamentos de la hidráulica mi parecer es tan importante el 20 chao no sé si se comentó alguna vez que 20 chao tiene dos libros sumamente importantes uno de sus libros es este que está aquí el que les he mostrado que es este que es el hidráulica de canales abiertos y el otro libro importante para la gente que quiera hacer recursos hídricos como especialidad es el libro de hidrología básica hidrología aplicada este este libro de hidrología aplicada del 20 chao también se lo pueden descargar está en pdf en muchos lugares es otro de los libros básicos básicos pero fundamentales para la gente que va a querer trabajar en recursos hídricos en hidrología porque te enseña todo la base de lo que es hidrología de lo que es el tránsito de ondas de lo que es hidrola monetario de lo que es toda la parte básica básica y muy bien explicada y desarrollada está en esos dos libros entonces yo todavía sugiero que la gente que quiere dedicarse a recursos hídricos a hidráulica paso fundamental leerse los dos libros de 20 chao tanto el libro de hidráulica de canales como el libro de ideología aplicada si te logras leer esos dos libros te por seguro que estás en un excelente camino para entender todo lo demás entonces por eso es que yo tomo todavía el libro ya sigamos entonces seguimos con las propiedades de flujo en canales vamos a ver ahora lo que son los tipos de canales existen dos tipos de canales por su tipología más que todo por su creación que son los canales naturales y los canales artificiales todo lo que son canales naturales como ese es su nombre son todas estas formaciones naturales de transporte de agua que serían los ríos las torres las torrenteras todo y los artificiales son los hechos por el hombre son todos los canales que han sido o dragados en algún caso o han sido hechos en material en concreto en roca cualquier tipo de canal artificial aquí vemos una fotito que me gusta mucho que es el canal de Cumbemayo cerca de Cajamarca en Perú esos canalitos son los canales que usaban los incas cerca de Cajamarca hay muchos canalitos cerca de Cusco tú puedes ver todas las obras hidráulicas que tenían los incas y eso es bastante interesante entonces todo esto son los canales artificiales a los canales se les conocen como diversos nombres como es ahí dependiendo de las características y los usos canal usualmente vamos a tomar el término canal para referirnos a los canales que son largos dependientes suave con o sin revestimiento apoyados sobre el terreno el revestimiento puede ser concreto mampostería asfalto o madera entonces este tipo puede ser estos son los canales de aquí en adelante esta definición la que vamos a considerar para hablar de canales porque están apoyados al lecho luego otros son los canales elevados que es un canal por encima del terreno que es esto los acueductos que se llaman entonces son los canales que están yendo por encima del terreno a distintos lugares a distintas alturas para pasar quebradas para ir esos mismos pueden ser también de metal de madera de acrílico luego vamos a conocer como rápida a cualquier canal que tenga una pendiente muy pronunciada usualmente en carreteras van a ver mucho estas rápidas que son las bajantes que se diseña para los drenajes en carreteras son estas son rápidas también otros lugares donde se ven muchas rápidas es cuando se está haciendo un diseño de canales en transporte de agua y hay que bajar pendientes muy fuertes en tramos muy cortos usualmente se diseñan este tipo de estructuras que son las rápidas como vemos aquí en la foto el agua alcanza velocidades muy grandes en una rápida y luego nuevamente cambia de pendiente aguas abajo la otra son las caídas la canal un canal de caída rápida y una distancia muy corta generalmente estos se utilizan para ajustarse a una topografía entonces una rápida tiene una pendiente pronunciada pero aún es como un canal la caída es aún más cortita casi que cae la misma pendiente o la misma diferencia de altura que la rápida pero en una distancia más cortita realmente es una caída de agua este tipo lo que se había dicho aquí están los acueductos canal para transportar agua para algún uso específico por lo general se construyen sobre el terreno o elevado en un valle arroyo o camino aquí tenemos el acueducto en su martica en Cusco justamente es el que yo les comentaba este canal que hay en Cusco hay un sistema hidráulico muy bonito en Cusco luego otro tipo de canales también porque son a superficie libre o sea lo principal para poder llamar el nombre canal tiene que ser a superficie libre no puede ser a presión si es a presión y se convierte en tubería entonces todo lo que son canales no tendrían por qué trabajar a presión si trabajan a presión es porque han sido mal diseñados los canales y están trabajando bajo presión que no es para lo que han sido diseñados por ejemplo las alcantarillas aquí vemos un camino es una carretera aquí está la carretera y aquí es el talud de la carretera y aquí está su alcantarilla porque seguramente por aquí había algún tipo de curso de agua entonces aquí vemos que esta es una batería de cinco alcantarillas circulares esta es la alcantarilla del cañón yogurt en California ahí la fotito que nos pone el profe Ponce las alcantarillas son los conductos cubiertos de una longitud relativamente corta porque únicamente tienen que pasar los terraplenes de los caminos o a veces también se hacen alcantarillas para pasar otro tipo de no sé algún tipo de formación rocosa o algún tipo de formación entonces más que todo pero son relativamente cortas que permite el paso de un arroyo por debajo de una carretera o terraplén por lo general fluye parcialmente lleno esto es lo más importante al fluir parcialmente lleno entonces es una alcantarilla si estuviera fluyendo a flujo lleno a presión ya se convierte en una tubería los usos de los canales son múltiples como vemos aquí los canales se utilizan en diversas áreas cuando puede ser de irrigación y drenaje como en algunas de las fotos que hemos visto como esta es un canal de drenaje seguramente canal de irrigación en la izquierda y canal de drenaje en la derecha este es un proyecto en Arizona bueno la diferencia ahorita ustedes se preguntarán porque hay uno de irrigación y de drenaje uno está llevando el agua para el riego el canal de irrigación y una vez que se riegan los terrenos en muchos lugares en el mundo donde son terrenos muy planos usualmente se diseña una red de drenaje para que el agua que ha regado no se quede estancada y más bien tenga contra o sea sea contraproducente para el terreno y para el tipo de plantación que tenemos entonces de ese sistema de drenaje que se tiene en tuberías salen a un canal que se le conoce como el canal de drenaje donde el agua empieza a drenar a ver ustedes donde han podido ver canales de drenaje o sistemas de drenaje en las canchas de fútbol en las canchas de fútbol no sé si han visto ustedes la construcción de una canchita sintética o de canchitas de pasto normalmente ponen distintas capas ponen gravas ponen cosas y a veces van poniendo tuberías perforadas en las primeras capas junto con la grava antes de poner las siguientes capas de no sé de limos arenas y luego arenas limos y luego poner la capa de pasto ¿por qué? porque esas tuberías ahí abajo sirven para desfogar el agua y que toda esa agua no se acumule o en una lluvia muy fuerte el sistema de drenaje hace que la cancha no se anegue de agua y sea todavía y esté correctamente ¿no? para un partido digamos entonces eso es un sistema de drenaje así en pocas palabras algo que ustedes han visto se hace lo mismo en plantaciones usualmente en plantaciones son muy grandes áreas que tienen algún tipo de problema de salinidad áreas que tienen problemas de otro tipo se hace ese tipo de diseño de drenaje ¿no? ya que tienes ambos canalitos este es un canal para el paso de peces en California donde es un canalito donde hay un paso de peces seguramente de un estanque a otro en las áreas relacionadas a la hidráulica de canales que se benefician directamente con todo el cálculo del que vamos a aprender ahora ofrecen hidráulica de canales lo que les comentaba hoy en la clase era lo de hidrología ¿no? en hidrología se utiliza mucho la onda cinemática y la onda dinámica la mayor parte de los modelos hidrológicos funcionan con la onda cinemática para el acumulo de flujo en la parte alta entonces uno únicamente le da una ecuación de una coeficiente de rugosidad dependiendo del uso del terreno y con eso calcula la acumulación de agua y el transporte del agua entonces en hidrología es básico el flujo en canales geomorfología fluvial es decir que utiliza la formación de los arroyos y ríos entonces todo lo que es el transporte el flujo del agua es importante para poder entender la geomorfología la mecánica fluvial es el estudio del comportamiento de las propiedades mecánicas en los ríos que es la hidrodinámica más que todo de los ríos donde esto nos sirve para encontrarnos el caudal las velocidades los esfuerzos cortantes los procesos de inundación desocavación en los ríos entonces nos interesa mucho saber sobre la mecánica fluvial que también está totalmente vinculada a la hidráulica de canales que estamos viendo la sedimentología fluvial que es el estudio de los sedimentos incluyendo su origen su transporte y su destino la hidroclimatología que es el estudio del clima y del ciclo hidrológico que está vinculado a lo que es hidrología pero un poquito más con el componente clima lo mismo usa todos los conceptos que vamos a aprender ahora en hidráulica de flujo a superficie libre ecohidrología que es el estudio de interacción entre el agua y la vegetación la potamología que es el estudio científico de los ríos entonces un poquito aquí en este pedacito aquí que nos habla el profe Ponce nos está dando prácticamente las áreas de especialización en la hidráulica dentro de la hidráulica algún ingeniero que quiera trabajar en recursos hídricos y que se quiera que se quiera especializar en recursos hídricos usualmente tiene estas áreas para trabajar las que están aquí abajo la otra área que no está aquí que es parte digamos de la área de recursos hídricos es el flujo subterráneo que es el flujo de aguas subterráneas que no está aquí ¿por qué? porque es obvio el flujo de aguas subterráneas el flujo en el subsuelo no es el flujo a superficie libre que aparece en los canales por eso no aparece aquí pero en general estas son las áreas de investigación de investigación y de especialización que se tiene en recursos hídricos la mayor parte de los que son expertos en recursos hídricos lo han hecho posgrados lo han hecho maestrías doctorados en recursos hídricos de todas estas áreas a lo sumo manejan profundamente dos hasta tres tal vez pero llegar a manejar todas las áreas es muy complicado pierdes especialización siguiente punto sería geometría de canales que es lo que vamos a ver un poquito lo que ya habíamos adelantado en el libro de 20 Chao entonces en la geometría de canales vamos a ver lo que es la distribución de velocidades la medición de las velocidades los coeficientes de distribución de velocidades vamos a ver la distribución de presiones y un poco de preguntas y problemas entonces el término canales naturales como habíamos mencionado en el anterior acápice se usa para referir a un gran número de arroyos ríos que existen en la naturaleza esto de acuerdo a su orientación longitudinal los canales naturales pueden ser rectos meándricos o trenzados es una subdivisión de los canales naturales por ejemplo este es un canal natural en Colombia en el río humea que es un canalito meándrico o un río meándrico entonces aquí es río y forma el meandro entonces luego del meandro continúa el río entonces este tipo es esta subdivisión de ríos meándricos esos son los ríos este es un río en Colombia también estos son los ríos braseados donde el río un año puede ir por un lado otro año por otro lado otro año va haciendo flujos preferenciales dentro de su ancho natural por ejemplo este tipo esta fotito que está aquí de ríos braseados por ejemplo tenemos el río Piraí los que conocen el río Piraí en Santa Cruz es un ejemplo muy claro de lo que es un río braseado un río ancho donde el río puede tomar distintos brazos dependiendo del año que viene o la magnitud de la crecida que se tenga estos ríos meándricos se dan mucho en el oriente boliviano más que todo en la parte baja en la llanura de inundación en todo lo que es Trinidad lo que es no sé a partir del río Alta para abajo toda la parte del río Mamore más que todo el río Beni el río Itenes el río Madera todos esos ríos son ríos meándricos los ríos que han desbordado sus bancos usualmente llegan a tener inundaciones y a partir de eso tenemos estos ríos que han desbordado las playas de inundación el flujo en canales naturales se clasifica en otra siguiente selección que sería dentro del banco cuando el flujo se mantiene en el canal principal flujo fuera del banco cuando el flujo se derrama y las playas de inundación entonces para todos los ríos existen dos estados un estado que es este que es el flujo que se mantiene dentro del canal y el otro estado que es el flujo que se daría vamos a ver aquí un poquito a eso nos referimos en esto yo tengo una sección de canal en un río esta cuando el agua está baja en el río usualmente el agua va a fluir únicamente por el canal principal cuando el agua empieza a rebalsar llega un momento que rompe que sobrepasa uno de los bancos y el agua empieza a fluir por las playas de inundación llega otro momento en el que ha inundado la playa de inundación por completo y empieza a fluir por la otra playa de inundación más entonces el agua ya se empieza a dar en tres lugares se da en el canal principal se da en la playa de inundación derecha y se da en la playa de inundación izquierda entonces aquí este tipo de flujo es al que se refiere aquí el profe para decir la clasificación es uno flujo dentro del banco cuando está dentro de los bancos solamente en el canal principal y el flujo fuera del banco cuando este flujo va por las planicias de inundación por las zonas adiacentes esta figura la 215 dice la variación típica del nivel de la superficie de agua y el tiempo de traslación de una onda de avenida en función al grado de inundación entonces aquí tenemos por ejemplo la descarga Q que es a medida que va subiendo el caudal el nivel del agua en este río este río tiene un canal principal y tiene dos planicias y aquí abajo es la descarga Q y el tiempo de traslación K donde tienes aquí hacia abajo decremento y hacia arriba incremento entonces a medida que el agua a un inicio estaba aquí abajito bien bajita entonces ahí chocabas aquí con el nivel de agua muy bajito chocabas con este tenías un tiempo de traslación bastante alto a medida que el agua va subiendo ya llega empieza a inundar las playas de inundación esta otra línea hay un quiebre aquí en el nivel porque el nivel del agua ya no va a comportarse una única función recta ¿no? ¿por qué? porque tienes un cambio de sección y lo mismo pasa con el tiempo de traslación empieza a bajar hay un decremento en el tiempo de traslación ¿por qué? porque se incrementa el área y los procesos de almacenamiento son más importantes los canales artificiales se van a clasificar por lo general en dos que son los canales prismáticos y los no prismáticos los canales prismáticos tienen una sección transversal constante ya sea trapezoidal rectangular triangular o una figura geométrica los canales trapezoidales son de tipo más común por ejemplo aquí donde es una sección trapezoidal ¿no? donde las paredes tienen un cierto ángulo el talud de las paredes los canales rectangulares se utilizan a menudo en flujos sanitarios y aplicaciones de laboratorio los canales triangulares normalmente se utilizan en drenaje urbano y drenaje de carretera un canal hidráulicamente ancho ya hemos visto ese término hace rato cuando estábamos viendo en el capítulo 1 cuando hemos igualado la profundidad hidráulica al radio hidráulico lo que nos decía el profe Ponce ahí que hacemos igualamos el radio hidráulico a la profundidad hidráulica porque asumimos que tenemos un canal hidráulicamente ancho entonces ¿cuál es el principio del canal hidráulicamente ancho? el principio del canal hidráulicamente ancho es este que su perímetro mojado se parece mucho a el ancho superficial por ende su radio hidráulico se parece mucho a su profundidad hidráulica cuando pasa esto en la práctica para considerar un canal hidráulicamente ancho la superficie T es mayor o igual a 10 veces la profundidad o sea tiene que ser 10 veces más ancho que alto cuando es 10 veces más ancho que alto ya lo consideramos un canal hidráulicamente ancho ¿a qué me refiero con eso? vamos a la pizarrita si yo tengo un canal que es de este tipo donde a un cierto nivel de agua estamos hablando que el T que es el ancho superficial y aquí yo tengo la profundidad el término de la profundidad el perímetro mojado aquí hay un resumen de significados unidad proviene del término N entonces aquí tengo el la profundidad Y la base y otra vez entonces aquí el perímetro mojado en este ejercicio que estamos en este canalito que estamos haciendo aquí su perímetro mojado en este va a ser igual a dos veces Y más la base y el ancho superficial T va a ser únicamente la base entonces en este canal ¿se parece el ancho superficial al perímetro mojado? no ¿por qué? porque es un canal profundo el perímetro mojado va a ser lo mismo que la base pero más dos veces la altura del agua entonces como estas son muy similares estos dos a este no le podemos decir un canal ancho sino para que sea un canal ancho o sea considerado un canal ancho lo principal que tiene que pasar es esto de tal manera que si yo tengo un nivel del agua acá en este caso este valor de T se va a parecer mucho a su perímetro mojado al parecer al parecerse mucho T a su perímetro mojado estamos hablando que es un canal hidráulicamente ancho lo que nos está diciendo que esto será cuando esta relación en T sobre B va a ser en este caso de carrera por ejemplo tengo aquí el T el ancho superficial y la profundidad o H puede ser la profundidad entonces la relación entre T y H en este caso es casi igual si se fijan T el ancho superficial y la profundidad es más la profundidad es un poquito mayor que T y en cambio en este otro caso acá este sería mi entonces en este caso si cumplimos con esta me dice T sobre D tiene que ser mayor a 10 sobre D si se cumple esto que T sobre D es mayor que 10 estamos hablando de un canal hidráulicamente ancho el D es la profundidad hidráulica que va a ser este Y en canales rectangulares entonces para nosotros T sobre Y tiene que ser mayor a 10 para canales rectangulares para llamarlos hidráulicamente anchos en el canal de primero por ejemplo T y Y son casi iguales pero en el de abajo T probablemente es 10 veces Y este de aquí abajo es hidráulicamente ancho y este de aquí arriba no esa es la clasificación para saber cuántos canales es hidráulicamente ancho y un canal hidráulicamente ancho nos ayuda mucho en los cálculos porque al asumir que el ancho superficial es igual a la profundidad hidráulica es lo mismo que asumir que es radio hidráulico es igual a la profundidad hidráulica entonces ese tipo de cosas nos ayudan a simplificar muchos cálculos ¿alguna duda? entonces aquí nos muestran que por definición el caudal va a ser igual a la velocidad por área el área va a ser el ancho superficial por la digo la profundidad exacto la profundidad hidráulica por el ancho superficial entonces la ecuación nos va a quedar esta para un canal hidráulicamente ancho que es el caudal va a ser igual a la velocidad por la profundidad hidráulica por el ancho superficial y al final nos queda este ancho superficial baja a dividir aquí nos va a dar el caudal unitario va a ser igual a la velocidad por la profundidad hidráulica entonces el caudal unitario es el caudal descarga por unidad de ancho tiene unidades de longitud al cuadrado dividido entre el tiempo dividido entre el tiempo entonces sería metro cuadrado segundo por ejemplo este es el río Apa en la frontera entre Brasil y Paraguay que es hidráulicamente ancho si ven es mucho más ancho que profundo probablemente de ancho debe tener unos 100 metros y las profundidades pueden ser entre 1 a 2 metros entonces la relación es mayor de 10 entonces este se lo considera un canal hidráulicamente ancho vamos a ver un poquito ahora lo que es la hidráulica de la sección transversal existe una relación que es la relación descarga área o la curva de gasto de un canal entonces hemos visto cuando estábamos viendo un poquito el flujo de de Bernikoff este beta veíamos que es este factorcito que relaciona el caudal va a ser igual a un coeficiente alfa por el área mojada elevado a otro coeficiente un poquito beta estos valores de beta van a ir cambiando dependiendo en primer lugar del tipo de ecuación empírica que estoy utilizando para la pérdida de energía si estoy usando un canal en Manning una pendiente digo la ecuación de Manning este beta va a ser 4 tercios ¿por qué llegaría a ser 4 tercios? si volvemos a la ecuación de Manning vamos a la pizarra Manning es velocidad desigual a 1 sobre Manning radio hidráulico elevado a 2 tercios pendiente elevado a 1 medio eso si lo quiero llevar a caudal voy a tener que el caudal va a ser igual a 1 sobre Manning área mojada elevado a la 5 tercios dividido entre el perímetro elevado a 2 tercios por la pendiente elevado a 1 medio entonces si todos estos parámetros yo los convierto alfa la pendiente del canal el perímetro 1 sobre Manning me quedaría 5 tercios entonces tengo aquí este caudal va a ser igual a un coeficiente alfa por este coeficiente beta dependiendo de la ecuación aquí está 5 tercios para un canal hidráulicamente ancho para el coeficiente de Manning que es lo que acabamos de encontrar nosotros 5 tercios 5 tercios si estamos aplicando Chessin va a ser 3 medios si estamos aplicando para un canal triangular va a ser 4 tercios para un canal triangular en Chessin va a ser 5 cuartos y beta va a ser igual a 1 para un canal inherentemente estable aquí vemos otro tipo de canal que es el canal de San Luis hasta aquí todo bien alguien tiene alguna duda de todo lo que estamos viendo lo que son propiedades de los canales ahorita el capítulo 2 se está enfocando en el canal estamos viendo cuando es un canal natural cuando es un canal artificial que tipo de canales hay cuando llamamos un canal que es hidráulicamente ancho cuando llamamos y todo todo lo que estamos viendo hasta ahora es canales qué tipo de canales especiales existen lo que son las caídas las rápidas todo ahorita la geometría del canal todo lo que estamos viendo hasta ahorita es canales en el capítulo 1 hemos visto todo lo que era flujo entonces la profundidad de flujo y profundidad de la sección de flujo hay dos profundidades características de flujo esto es importante que sepa la profundidad de flujo o y y la profundidad de la sección de la profundidad de flujo y es vertical es de y no interesa la pendiente del canal es vertical la profundidad que yo mido respecto a la vertical es la profundidad de flujo que va a ser y y la profundidad de la sección va a ser este de minúscula la profundidad de la sección es porque yo saco una sección aquí las secciones siempre son perpendiculares al lecho yo saco cualquier sección en esa sección estoy asumiendo perpendicular al lecho y como es perpendicular al lecho la sección ahí estoy encontrando este de esa es la profundidad de la sección de flujo entonces la única forma de convertir la profundidad de flujo en la profundidad de la sección es únicamente conociendo este angulito tita que es el ángulo del canal el ángulo de inclinación del canal entonces lo que yo hago a veces voy proyectando proyecto a la vertical proyecto a la sección transversal a la vertical a la sección transversal usando siempre este angulito tita que sería D va a ser igual a Y coseno de tita lo siguiente que vamos a ver es lo que es la geometría de la sección transversal que es lo mismo que el cuadrito que les he mostrado en el 20 Chao donde existe es decir que el área mojada es base por altura en un canal rectangular el perímetro es base más dos veces la altura el ancho superficial es B radio hidráulico que es área sobre el perímetro y la profundidad hidráulica que es área sobre el ancho superficial y aquí está la geometría para secciones rectangulares trapezoilares triangulares y circulares las propiedades hidráulicas de una sección parabólica pueden encontrarse en esta bueno un poquito más entonces lo que podemos ver aquí es que el profe Ponce si venimos a su página web esta es su página web del profe Ponce el libro que nosotros estamos viendo es este es la única de canales si le dan click a este link van a ver lo que es el libro aquí hay una cosita que se llama online calc si ven este aquí este visual lab pueden ver también es un es un la mayor parte de los ejercicios del laboratorio de hidráulica de San Diego están aquí pueden hacerle click un rato a estos pero nosotros necesitamos ver este botoncito que es online calc que son las calculadoras online que tienen su página web del profe entramos aquí y tiene todos estos pueden encontrar la altura normal altura crítica caudal altura secuente esto si yo le doy a esta por ejemplo para un canal prismático lo primero que me va a encontrar es el área mojada para un canal trapezoidal el perímetro mojado el ancho superficial el radio hidráulico y la profundidad hidráulica entonces yo le digo que tipo de canal es para canales prismáticos o sea que si es lo que son canales trapezoidales o rectangulares entonces quiero que mi ejercicio estén en el sistema internacional cuál es el cablar que estoy llevando 5 metros cúbicos segundo digamos la base que sea 3 metros la pendiente de las paredes que sea 1 porque son paredes de 45 grados la pendiente del canal que sea 001 y el coeficiente de mania le vamos a dar 0013 asumiendo que es concreto le voy a apretar el botón calc que tiene el sitio web del profe y nos va a calcular todo esas cosas nos va a calcular el área mojada 1.36 nos va a calcular el ancho superficial 3.81 nos va a calcular el perímetro mojado 4.13 nos va a calcular el radio hidráulico 0.33 nos va a calcular la profundidad hidráulica 0.35 y nos va a calcular estos otros que todavía no hemos aprendido pero que vamos a aprender a calcular para su tonera parcial que es la altura normal la velocidad normal y el número de flut el número de flut ya hemos aprendido entonces el número de flut es 1.95 en este canal entonces quiere decir que es un flujo súper crítico entonces si tiene lo bueno del sitio del profe Ponce es que puedes ingresar y de cada cosa que vayamos avanzando vamos a tener ahí su calculadora online para poder hacer los cálculos ¿alguien tiene alguna consulta aquí? aquí lo dejamos la parte de la geometría del canal vamos a continuar en la próxima clase y en la próxima clase también vamos a definir las fechas tanto de las prácticas de los exámenes y de todo ¿alguna consulta de todo lo que hemos visto hoy? ¿no hay consultas? ¿está todo claro? sí dije todo claro ya bueno entonces directamente conmigo nos veríamos la próxima semana martes ya tienen aquí el libro electrónico les he pasado el link les he mostrado donde está el libro de Ben de Chao también es muy facilísimo de descargarse en PDF de la red se los voy a poner por si acaso el libro de Ben de Chao en el Classroom junto con la práctica eso se los voy a colgar hasta antes del viernes entonces ya van a tener su primera práctica colgada y el libro de Ben de Chao ya entonces nos veríamos la próxima semana hasta luego gracias chao chao adiós adiós a todos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ingeniero chao 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 a todos chao chao